Estamos hablando de David Garriol. Buenas noches, David, José González y María Tapia los saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cuántas? Muy bien, David. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Queremos justamente que nos cuente cómo está viviendo el mundo del espectáculo, del espectáculo artístico, esta situación de cuarentena en Argentina, en San Juan. Bueno, teniendo en cuenta que se han liberado muchas actividades, pero los espectáculos artísticos todavía no tienen una fecha fija. Sí, bueno, en realidad estamos a la espera de poder tener una respuesta positiva. Creo que es inminente, por lo menos lo que nosotros hemos solicitado, que sería una primera fase de poder realizar actividades internas de mantenimiento o de producción, ensayo. Un poco este es el deseo del entorno sanjuanino, del teatro independiente, que somos los que representamos nosotros más que nada. Bien. Ustedes han tenido charlas justamente con el Ministerio de Turismo y Cultura para determinar justamente los protocolos, ¿y cuál sería más o menos una fecha precisa? Hemos tenido, o sea, hemos ingresado una solicitud, tanto a Salud Pública como a Salud Pública y Cultura, y hemos tenido una respuesta a nivel informal, que ya estaría en la última instancia de darnos una respuesta. O sea, que sería inminente, por lo menos una respuesta en breve. Y pensamos que con el decreto de necesidad de urgencia último que tuvo el presidente de la Nación, y con también una noticia que esta tarde había una reunión en Buenos Aires, de los productores teatrales, planteando también alternativas en tres fases, pensamos que eso también es positivo para una decisión que tome Turismo y Cultura en San Juan. Bien. Y ante estas situaciones, ¿cuál sería más o menos el protocolo que ustedes consideran que se debería tener en cuenta para poder abrir nuevamente los teatros? Básicamente nosotros, lo que estamos solicitando, cuando digo nosotros me refiero a todos los espacios de teatro y de cultura independiente, que tenemos esta realidad, que necesitamos generar algún modo de movimiento. No pretendemos todavía trabajar con público, lo veamos todavía un poco más distante eso, pero sí tenemos como la necesidad de generar trabajos internos, trabajos de mantenimiento, y a nivel de grupos de teatro o de danza, trabajos de producción. Hay como mucho desánimo en el ambiente porque la gente necesita verse, contactarse, por lo menos crear, para tener una actitud espiritual, una actitud artística con más visión hacia el futuro. Si por lo menos se pueden juntar y estar proyectando después de la pandemia, la actitud anímica va a cambiar muchísimo. Entonces, los protocolos no son tan complejos ni tan distintos a todo lo que se está haciendo en todos lados. No hay público en ese formato. Respetar las distancias, usar barbijo, tapabocas, todo lo que es desinfección del calzado, y el espacio, usar los espacios, hay un planteo a nivel nacional, muchos protocolos, de crear cuadriláteros cuadrados donde los teatreros cada uno esté en su cuadrado y de ahí se trabaja en conjunto, manteniendo las distancias. Y dándole mucha importancia a los tiempos previos de entrada y salida, no los mítines, no reuniones, no camarines, sino entrar a las actividades y salir con fluidez, o sea, evitar estos momentos tan físicos de contacto que es lo más complejo. Bien, David, ¿cómo ha hecho en estos días, si bien son solo 80 días, decir solo 80 días a lo mejor a veces es poco, es mucho tiempo lo que ha pasado, ¿cómo ha hecho para estar 80 días usted sin pisar un escenario? Porque sabemos que trabaja prácticamente todos los días en el escenario, y además se venía una fecha muy típica para los chicos, para lo que es las vacaciones inviernas, y era el titireteando, donde usted formaba parte, donde su escenario también era un lugar de encuentro. ¿Cómo se transforma esto? Bueno, la realidad al principio fue muy duro, porque no solamente eso que se venía, sino que nosotros también nos agarra el corte con el aniversario del espacio, que teníamos programado todo un festival nuevo, con elencos de Buenos Aires, de distintas partes del país, o sea, fue duro tener que resignar cosas que uno organiza con tanto esfuerzo y con tanto tiempo. Y después en la marcha de estos 80 días, que cuando lo decís suena larguísimo, yo creo que el 80 no lo había dicho ni lo había escuchado hasta recién, que le dijeron a ustedes, uno se va reinventando y aprovechando el momento, bueno, un momento de quietud al principio, un momento de reflexión, y un momento de empezar a crear alternativas, entre medio, bueno, mucha capacitación, aprovechar de hacer todo lo que no pudimos hacer cuando estamos corriendo, cursos, cursos online, leer, estudiar, formarse y gestionar todo lo que se pueda gestionar. También hemos aprovechado mucho el trabajo de gestionar otros estudios, o otros proyectos para conseguir apoyo, recursos, también el nacional, también el provincial. Y después, bueno, encontramos la beta a algo expresivo, por ejemplo, por ejemplo, el Día de los Jardines Infantes, cargamos una propuesta a las maneras jardineras, si les interesaba, si les hiciera un saludo, de empezar con títeres a través de un video, y fue una explosión de respuestas positivas, un mensaje, dos días, y bueno, ahí hicimos un video con el saludo del maestro jardiner, y compartimos un link para que las títeres le den a sus chicos, y puedan ver una obra de títeres que habían tenido la oportunidad de grabar y de filmar. Llegamos a toda la provincia, y fue un hecho maravilloso para nosotros, porque sentimos que aportábamos algo al estar de ánimo de docentes, y se encendieron a partir de ese momento, porque venía el Día de la Mása Jardinera y parecía que iba a ser muy triste, sin chicos, y a partir de esa iniciativa hubo algo distinto, se hicieron títeres, se pasaron hasta el rincón más lejano de nuestra provincia, los chicos tuvieron una obra de títeres filmada, y ese tipo de acciones, por ahí no reeditúan económicamente, pero sí son valiosas, que reeditúan socialmente, nos dio mucha satisfacción contactarnos con todo este público, con toda esta gente que estaba necesitando algo así, y nosotros también nos decimos como artista de la sociedad. Bien, y recién David usted comentaba de la dificultad justamente anímica de los artistas justamente ante esta cuarentena, la imposibilidad de poder realizar sus actividades, y que quizás con esta apertura podría facilitar justamente a levantar ese ánimo, pero económicamente, ¿cómo han sentido el impacto de esta cuarentena? ¿Y si han recibido alguna ayuda por parte del gobierno provincial? Específicamente, bueno, es la nulidad del trabajo. Muchos de los que estamos en este rubro vivimos al 100% de la actividad teatral, o sea que no es un hobby ni algo extra. Entonces, bueno, eso fue un impacto muy fuerte, quedarse sin ese ingreso. Entonces, sí, nosotros recibimos apoyo a nivel nacional, porque pertenecemos al Instituto Nacional del Teatro, y lanzó un plan que se llama Puedo Estar, que a los elencos que estábamos inscritos en el Instituto Nacional del Teatro y que hemos presentado proyectos, recibimos un apoyo económico concreto, muy dinámico, y que salió bastante rápido, que nos dio el oxígeno. Nosotros también como sala recibimos un apoyo del Instituto Nacional del Teatro para el mantenimiento de la sala, o sea, para afrontar los costos fiscos de impuestos, de servicios. Yo también nos dio como una tranquilidad de que el proyecto puede seguir. Y a nivel de la provincia solicitamos apoyo a Turismo y Cultura, y tuvimos una respuesta inmediata, donde nos sugirieron que produjéramos nuestras obras de títeres, las grabáramos en video, y eso lo hicimos extensivo a todos los elencos profesionales de San Juan, y ese contenido lo han usado y lo siguen usando en el canal de arte, que es la señal que el gobierno tiene en la TVA, la Televisión Digital Argentina. Eso para nosotros fue muy importante, porque fue una respuesta concreta, y es un dinero que va a ir a cada uno de los elencos, y después es una ayuda, es un compatriotivo, pero es un gesto muy concreto de respuesta y un reconocimiento también social de que los titiristeros de San Juan generamos una labor social durante todo el año, porque durante todo el año estamos llevando el arte y la cultura a distintos rincóns de la provincia. Entonces, a nosotros esa respuesta fue muy valiosa. Bien. Y nosotros en este momento San Juan está a un mes exacto, básicamente, del comienzo de las vacaciones de invierno. Bueno, ¿se está apostando a ese día, a esa fecha, o sería más adelante la apertura, aunque sea mínima, de los espectáculos culturales? Nosotros, como Tala y como elenco, que son las dos realidades, estamos pensando en positivo de tener una propuesta para vacaciones de invierno. Lo que no sabemos es que vamos a poder tener público. Entonces estamos pensando alternativas de que se pueda hacer algo online, de ofrecerle, porque la familia, a pesar de todas las circunstancias, va a tener ganas de hacer algo especial con los chicos, una forma de celebrar, aunque sea los fines de semana, o el sábado, o el domingo, de esas vacaciones de invierno. Entonces, como todo es ambiguo, hay que jugar con esa ambigüedad. Es decir, si se puede con público, se hará con público. Si no se puede con público, se hará online, o vía streaming, o de alguna forma. Y si se puede, de las dos formas, también sería maravilloso, porque sería llegar al poco público que va a poder entrar, porque los protocolos seguro que reducen entre un 30% o un 50%, en el mejor de los casos, la capacidad de las salas. Y el resto podría ser una alternativa, que la gente pueda vivir esta experiencia, que no es lo mismo, pero sí es algo, a través de la transmisión vía streaming. Lo cual estamos estudiando posibilidades, porque también no es lo mismo hacer una clase, que querer mostrar un espectáculo vía streaming tiene como otras exigencias técnicas también. O una inversión también diferente. Exactamente. Bien. Pero bueno, la idea también debe ser, me imagino por parte de los artistas, no perder el contacto con el público, con los seguidores, con los chicos, en este caso. Exactamente. Creo que eso es lo más valioso. Y bueno, mucha de las estrategias de comunicación está en mantenerse en contacto. Y bueno, en ese sentido, lo que hicimos con los jardines fue una cosa, ahora estamos pensando otra estrategia para lo que se viene, que es el Día del Padre, que es también un encuentro familiar. Estamos armando una estrategia donde podamos dar la oportunidad de que la gente pueda compartir algo en familia que tenga que ver con nuestro arte, que es el Teatro de Títeres. Así que eso ya lo vamos a lanzar en unos días. Y bueno, en eso se nos va a la vida. Si uno está creando y viendo qué puede hacer con lo que hay posible, no hay forma de aburrirse ni de venirse abajo. Es como un niño que juega y uno le dice, hasta aquí puede jugar, esto es lo que hay. Si es libre el niño, le saca el jugo a todo lo que hay ahí, en vez de estar frustrado con todo lo que no se puede. Y dentro de lo que se puede, hay mucho para hacer. Igual que, como les decía recién, surgen capacitaciones a nivel nacional, vía Zoom, vía... Y hay que estar atentos y hay que aprovecharla y hay que sentarse, como en otros momentos que no tenemos tiempo porque el devenir, la exigencia cotidiana no nos permite. Ahora esta especie de cuarentena nos da esos tiempos y hay que aprovecharlo y hay que capacitarse, hay que formarse, hay que conectarse con otras realidades, con otras formas de resolver las cosas. Y eso también es muy nutritivo. Pero por eso consideramos muy valioso esta inminente flexibilización de que los artistas podamos empezar a juntarnos con mucho cuidado con respecto a los protocolos porque nos va a potenciar mucho a nivel actitudinal y de concertar nuevas ideas para salir adelante y para seguir adelante. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa, en este caso, en el caso de los titiriteros, tiene el lado negativo de que el público principal son chicos y los padres ante esta situación se les dificulta confiar en llevar a algún chico a algún lugar cerrado y donde haya una multitud de gente también. Claro, bueno, pero si pensamos los protocolos que se plantean para el teatro, por ejemplo, una familia va al teatro y entonces podrían estar dos sillas o tres sillas y son tres familiares juntos porque ellos son del mismo núcleo, separado de otras dos o tres sillas de otras familias, respetando la forma de ingreso para que no haya contacto y utilizar el espacio de las salas con estas precauciones, tener todos los protocolos, que la gente vea el espectáculo con tapabocas. Yo creo que de ahí hay una iniciativa del gobierno provincial que es genial, que es esto del Capacitur, que también aprovechamos de hacerla, esa capacitación y en ese sentido nuestra provincia está como un paso al frente quizás con otras provincias proponiendo capacitación para poder tener el sello de establecimiento seguro ya con una visión post-pandemia y ahí fue que lanzaron los protocolos para restaurantes, takeaway y delivery y estábamos esperando que lancen los protocolos para espacios culturales o gutteros que estaríamos incluidos nosotros. Entonces también ahí hay una forma que le puede dar certeza a este público. Si vos tenés el logo de espacio seguro que te da el gobierno porque aprendiste los protocolos y ponés en práctica, también construís una certeza en este espectador que va diciendo voy a ir a este lugar porque me da la seguridad que está desprestado que han pensado todo lo que es ideal y óptimo y sobre eso vamos a tener que trabajar de aquí en adelante post-pandemia en una cultura de cuidado y que sea eficiente y que podamos construir confianza. Volver a construir confianza con el público ese es el desafío también de los artistas de los hacedores. Volver a construir esa confianza que ahora tiene una exigencia más no solamente elijo un espectáculo porque me parece bueno porque va a ser entretenido porque es valioso sino también porque me van a cuidar a nivel salud sanitariamente también va a ser una variable muy importante en la decisión de participar de un evento. David y este protocolo que se va a presentar es a nivel nacional y que San Juan va a adoptar o es San Juan justamente el que lo tiene que preparar. No, no, no. San Juan va a crear su propio protocolo. Lo que yo te dije de esta noticia que salió publicada hoy que presentaban a nivel nacional al Ministerio de Salud de la Nación de este grupo de productores son dos asociaciones de Buenos Aires y un impacto social importante en el resto del país pero San Juan ya tiene elaborado y está elaborando sus propios protocolos por eso te digo porque está todo este proyecto que se llama Capacitur que es una plataforma que ha creado el Ministerio de Turismo y Cultura para capacitar a los entes turísticos y también a los abastadores como nosotros somos gestores de espacios culturales entonces tiene su propio protocolo y hay que rendir un curso aprendiendo todos esos protocolos y hay que demostrarnos y después van a venir a ver si los ha puesto en práctica bien y hay que van a dar un certificado que dice establecimiento seguro entonces más allá de todo no va a ser tan distinto a lo que emitan a nivel nacional porque estamos hablando básicamente de las mismas variables estamos hablando del distanciamiento social de la desinfección de los espacios de cómo se colocan las butacas de cómo circula la gente tiene que estar todo planificado no tiene que haber desinteligencia para que se produzcan amontonamientos el acceso al alcohol en gel para que la gente se pueda desinfectar cuando lo cuando entra o sea no hay nada no hay nada mágico está todo planteado nadie va a intentar nada nada que no se haya visto de lo que se puede hacer con buena voluntad para lograr la mejor la mejor forma de estar juntos claro exactamente david cuánto tiempo lleva usted arriba de los escenarios mira podemos hacer una cuentita sería así yo empecé a actuar como titulistero profesionalmente a los 18 años y en el año 1985 y hoy tengo 52 y estamos en el 2020 así que son 35 años y en estos 35 años la primera vez que le toca vivir una situación así de exigencia de salud para poder actuar y lo pasamos con el anterior no sé cuál de todas las gripes fue la que más nos impactó no sé si fue la gripe aviar o la portina o no me acuerdo si se llamaba la otra hubo una de esas que nos cortó un poco el impulso de este año de trabajo fue complejo pero nunca la dimensión que ha tomado este nivel mundial y el compromiso sanitario que involucró hasta el cambio cultural que significa o sea yo no me deja de sorprender salgo a hacer una compra o algo y ver que todos estamos usando protección es como sigue siendo impactante y que eso esté replicando en todo el mundo es como muy muy fuerte ¿no? yo creo que nunca en estos 35 años hemos tenido otras administraciones momentos de crisis económica todas las grandes crisis económica o inflacionaria siempre impacta lo más débil y la cultura popular como nosotros en el caso independiente siempre estamos en la raya ahí y la gente corta los gastos dentro de una emergencia y lo primero que se corta es la cultura y se va al hospital y la administración o sea que este contexto es sanitario pero ha habido contextos socioeconómicos o económicos que ya hemos pasado unidad en el en el en el en el en el lo que tiene interesante en este momento histórico es que hay más repercusión hay más comunicación se ha puesto más en evidencia la precarización de las civiles en el país se ha puesto más en evidencia porque tenemos una comunicación más fluida porque hay formas más más directas de los ciudadanos o de los de los de cada persona de comunicar que quizás en algún momento histórico cómo se expresaba ese grupo y si no tenía acceso al diario a la radio o a la tele nadie se enteraba que había un sector que también estaba perjudicado por 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 la crisis o sea cuál fuera el origen de la que lo hicieron y eso es bueno es bueno en este contexto que se tome conocimiento es bueno que se ponga en evidencia pero es bueno desde desde ahí se generen cambios se generen una mirada más integradora de todos los que las citas aportan a la vida de un país o sea el país se está planteando algunas ciudades de lo artístico estaba visto como que no hay un trabajo entonces quedaba para atrás cuando lograron por ejemplo este es el caso del cuarto mal poner su voz y decir no somos trabajadores también entonces ahí pasaron al estatus de trabajadores que tenían que ser considerados en un municipio como que merecían ampliar la actividad porque nunca era un hobby ni era un entretenimiento eran trabajadores quizás el extremo que se tuvo que llegar en esta ciudad para que consideraran el teatro era un trabajo esto es valiosísimo entonces acá por lo menos esa visión está estamos contemplados por el Ministerio de la Cultura que está analizando y va a dar en cualquier momento la bandera de la alargada por lo menos esta primera parte que estamos solicitando pero sí consideran que estamos trabajando y que vivimos de eso cuál es la diferencia que detrás nuestro no hay ningún sindicato hay un gremio muy poderoso entonces la cultura tiene menos fuerza para empezar en hacer presión no es la presión social es la gente que opoya y que valora lo que significa y lo que aporta a la vida en el mundo cultural sí, sí exactamente muy bien David le agradecemos entonces por la comunicación por esta visión justamente del espectáculo artístico culturales y que bueno tienen todavía un tiempo por lo menos para el cual están trabajando eso ya es positivo para esta nueva normalidad y por volver nuevamente a encontrarse con las funciones muchas gracias David por comunicarse buenas noches bueno gracias a ustedes por abrir este espacio de diálogo que lo considero muy valioso para la reflexión también de la comunidad respecto de esta nuestra amada actividad artística así que un abrazo para todos y que nos podamos encontrar pronto bajo un mismo techo y compartir hechos artísticos que nos renueven y nos llenen el alma esperemos que así sea